Partieron, Puerto Lapi en la delantera, segundo Giovanotti, este a corta distancia, Giovanotti pasa al primer lugar, segundo Puerto Lapi, tercera Kiss My Face, cuarto Jacobite, quinto Getze por fuera, en la curva de los 900, Giovanotti sigue en la delantera, mantiene, cabeza de ventaja sobre Puerto Lapi, Puerto Lapi alcanzando, dos casi iguales, tercer lugar Kiss My Face, cuarto Jacobite, quinto Getze, sexto Goodbye My Friend, séptimo Alemania campeón, último déjenlo pasar, ya están en tierra derecha, Giovanotti por fuera pasó nuevamente al primer lugar, segundo Puerto Lapi, tercera Kiss My Face, cuarto Jacobite, quinto Getze, sexto Goodbye My Friend, séptimo Alemania campeón, la octava ubicación, déjenlo pasar, 300 metros finales, Giovanotti sigue en la delantera, segundo Puerto Lapi, en el tercer lugar Jacobite, cuarto Alemania campeón, quinto por fuera, Goodbye My Friend, sexto déjenlo pasar por el lado interior, sigue en la delantera, Giovanotti, segundo Puerto Lapi, déjenlo pasar al tercer lugar, a medio cuerpo, va a pasar al segundo, Giovanotti, la delantera, segundo déjenlo pasar, este a corta distancia, los últimos metros, pasa al primer lugar y gana, déjenlo pasar, segundo Giovanotti, en el tercer lugar quedó Puerto Lapi, cuarto lo fina Alemania campeón, con Getze por fuera, pues viene Jacobite, Goodbye My Friend, Kiss My Face, en el último. Por fuera pasó nuevamente al primer lugar, segundo Puerto Lapi, los palos Puerto Lapi, tercera Kiss My Face, cuarto Jacobite, quinto Getze, sexto Goodbye My Friend, séptimo Alemania campeón, la octava ubicación, déjenlo pasar, 300 metros finales, Giovanotti sigue en la delantera, segundo Puerto Lapi, en el tercer lugar Jacobite, cuarto Alemania campeón, quinto por fuera Goodbye My Friend, sexto déjenlo pasar por el lado interior, sigue en la delantera Giovanotti, segundo Puerto Lapi, déjenlo pasar al tercer lugar, a medio cuerpo, va a pasar al segundo, Giovanotti, la delantera, segundo déjenlo pasar, este a corta distancia, los últimos metros, pasa al primer lugar y gana, déjenlo pasar, segundo Giovanotti, en el tercer lugar quedó Puerto Lapi, cuarto lo fina Alemania campeón, con Getze por fuera, pues viene Jacobite, Goodbye My Friend, Kiss My Face, en el último. ¡Giovanotti!